Para la receta de las pantrucas vas a necesitar los siguientes ingredientes 6 o 7 papas, un poco de pimentón, de acero rojo, amarillo, verde 1 cebolla, 3 huevos, 1 diente de ajo, un poco de carne, unos 300 gramos, puede ser carne molida o un trozo de carne 1 taza de harina, 2 caldos concentrados de maggi, sabor carne, ají color, un poco de orégano, comino Esta receta de las pantrucas o pancutras es muy rico, es muy económico Mira acá, pues ve que tengo una cebolla, el diente de ajo, un poco de pimentón amarillo Carne, esta es carne picada, puede ser carne molida o un trozo de carne lo pica Acá está el jugo de los calditos con sabor a carne, lo disolví en un litro de agua tibia Tienes que disolver los dos cubos, el comino y el ají color Allá atrás tengo lo que son las papas, muy importante que tenga ají color, orégano y comino Porque el caldo queda bien aliñado, ahí están las papitas Lo primero que vas a hacer en una olla, agregar un poquito de aceite Pones lo que es la cebolla, el ajo y el pimentón Y dejamos que se fríe un poquito Unos dos minutos, ahí vamos a ir mezclando esto Puede ser pimentón rojo, verde o amarillo, el que usted tenga en casa, es un poquito Una cebolla y un diente de ajo, ¿ya? Una vez que pasa el minuto, tú agregas la carne, puede ser carne molida o carne picada A veces te conviene más comprar un pedacito de carne y cortarla, de repente la carne molida es mucho más cara Son como unos 300 de carne, puede ser una taza y media de carne molida o carne picada Agregamos el ají color Agregamos el comino, lo que son los aliños Sal no vamos a agregar, ¿ya? Por el momento Y agregamos lo que son las papas Vamos a mezclar un poquito Y vas a agregar lo que es el caldo de los cubos de maggi de sabor carne Por eso yo no le agregué sal, porque estos caldos son concentrados en sal Ahí tú tienes que ver si encuentras que le falta sal y le agregas un poco de sal Y vamos a revolver Mientras esto se cocina, una vez que esté listo, tú puedes pinchar una papita Y si la papa ya está blanda, que está listo, ¿ya? Pero mientras esto se cocina, vamos a hacer lo que es la pantruca Un poco de harina, una tacita O un poco menos incluso, con un huevito Y le vamos a agregar un poquito de agua El agua tiene que estar hervida, ¿ya? Pero no caliente Un poquito de agua Hervida, esta agua está como súper tibiecita Y vamos a empezar a hacer la masa Una vez que esté lista la masa, y vamos a agregar un poquito de harina Tiene que quedarte una masa Haces muy poquito de pantrucas, como una tacita Y ahí le agregas un huevo Vamos a estirar acá sobre la mesa, con cuidado Y yo por lo menos hago las pantrucas, las corto con un cuchillo Hay gente que las hace con las manitos, ¿ya? Ahí usted ve cuál es la técnica que más le acomoda Voy a cortar acá Y vamos a hacer trucitos pequeños Hay gente que las hace más grandes, más chicas Ahí usted ve lo que más le gusta Yo la hago más o menos chiquitita Así ves Como unos cuadrados chiquititos En todo caso, en el caso que te sobre masa Esta masa tú puedes guardarla en el refrigerador, ¿ya? Es un plato bastante económico Y muy rico y especial para los días de frío Ahí te ves Una vez que esté lista la papita Ya ves que está bien cocido todo Vas a empezar a agregar las pantrucas Ahí comenzó a hervir Planteo el hirvor Pinchas con un cuchillo lo que es la papa Si la papa está blanda Agregas lo que son las pantrucas La gracia de esto es que el caldo queda bien sazonado Bien condimentado, ¿ya? Con el ají color, el orégano, el comino Y el caldo con los cubitos mayi Queda bastante rico Ahí vamos a agregar Lo dejamos que esto se cocine Le agregas después unos dos huevitos Revuelves Y lo sirves Es un plato muy rico Muy fácil de hacer Y muy económico Y es especial para los días de frío Espero que te guste esta idea Dale like al canal Y suscríbete Comenta y comparte con tus amigos Esta rica receta chilena Y suscríbete